Música Regresamos al universo de la noticia, viernes 7 de noviembre del 2014 y nos encontramos con Juan Carlos Sanzúrez Franco quien es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana sección 80, con sede aquí en Cautla, Morelos ¿Cómo estamos? Buenos días Y con Ricardo Martínez, quien es secretario de Organización y Propaganda Buenos días, ¿cómo estamos? A ver, platíquenos, porque bueno, estuvo candente esta reunión que se llevó a cabo el miércoles Pues sí, un poquito candente, pero esto fue muy agradable, creo, ¿no? Fue prácticamente la selección de una planilla de unidad la cual venimos trabajando ya desde un buen ratito, pero estamos haciendo lo correcto Sí, decía el dirigente nacional que ya tenían dos años trabajando con miras precisamente a que ya se acabara esa... él mismo lo dice, ¿no? Lo dice y hasta parece broma, ¿no? Dice, es que lo que pasa en Cautla no lo entendemos Dice, cuando se elige una planilla, todos son amigos, pero ya cuando están terminando todos son enemigos, o sea, ¿qué pasa? A ver, a ver, platícanos, ¿cómo está eso? Pues bueno, yo creo que ha sido vicios normalmente de todos los sindicatos, ¿no? No es precisamente uno en realidad, pero pues ahorita nos toca dirigir este sindicato y realmente creo que lo importante es hacer lo correcto Si hacemos lo correcto, las condiciones deben cambiar Trabajando, laborando, ahorita tenemos dos años, como decíamos, realmente pues es con fines de ayudar y apoyar a los compañeros músicos que realmente somos un sector muy desprotegido de la sociedad en muchos aspectos Ajá, a ver, el anterior dirigente, Juan... ¿qué es Juan? Juan Díaz Díaz, tiene problemas, o sea, porque además por ahí se menciona que quiere hacer una nueva agrupación una agrupación que nada tiene que ver con el sindicato nacional de trabajadores precisamente de la música de la República Mexicana de la sección 80 y quiere hacerlo, creo que a nivel local, o sea, quiere llevarse a una parte de quienes se integran la famosa banda municipal del ayuntamiento de Coautla Pues sí, es un poco incómoda esa situación, ya que realmente la banda municipal se rige por las normas del sindicato nacional El contrato colectivo prácticamente pertenece al sindicato nacional Situación que es un poco incómoda para los compañeros, ya que el hecho de que ellos decidieran tener otro sindicato sería prácticamente perder su labor que tienen durante muchos años sería renunciar a este contrato que ya tienen O sea, a los beneficios que tienen, ¿no? Así es O sea, de alguna u otra manera Pero aparte, también este Juan Díaz no ha dado, en tres años no dio ningún informe Hay cobros de las famosas cuotas de paso que le llaman, así tengo entendido Pero aparte, tampoco los apoyó como trabajadores de la música Porque hay un acuerdo con todos los grandes músicos, en este caso las bandas MS La Recodo, Tigre del Norte, todos ellos De que se hace un baile a nivel local O sea, hablemos de la feria de Yicapiscla De la feria de Tenestepango Que les tienen que dar también su derecho, ¿no? Respetar su derecho de trabajar con ellos, ¿no? Claro, nosotros merecemos de cierto modo una participación de parte de ellos La cual debe tener muchas funciones, ¿no? Gastos de operación del sindicato Movimientos económicos que realmente necesita Apoyo al compañero que está en condiciones de salud Precaria, sí, lógicamente Hay muchas cosas que realmente se tiene que apoyar a los músicos Tomando en cuenta esa cuota Una parte va al nacional Otra parte va aquí a la federación, al local Esas partes pues realmente tienen que ser distribuidas Y en este caso ahora tienen que ser transparentadas Como lo que nos escuchó ese día Así es, bueno, esto ya va a ser diferente Ahora, el próximo miércoles Ya te toman la protesta o les toman la protesta Así es De rigor Pero aparte, ¿qué pasa con la organización del Día del Músico? La organización del Día del Músico, afortunadamente Ya este es el segundo año que hacemos un evento en el Zócalo El año pasado con la participación de muchos músicos, de muchos compañeros De muchas agrupaciones Y esta ocasión no va a ser la excepción Realmente ya la organización Prácticamente es por apoyo de los mismos compañeros Y personales que nos han brindado su apoyo De muchos aspectos Sí A ver, Ricardo Martínez Platícanos cómo va a estar la toma de protesta No va a haber problemas Porque bueno, la lección se llevó muy light, muy bien Pero podría haber que alguien se colara y pudiera tener protestas Por lo que se hizo Pues como tú lo dijiste Es algo que no está improvisado Que se ha venido trabajando Y pues yo siempre he dicho Que hemos tenido el apoyo de los compañeros músicos Realmente, si te diste cuenta El salón estuvo lleno Así es Y pues somos mayoría Yo creo que si hay una o dos o tres personas por ahí Que están en desacuerdo Pues son minoría Y como quiera Si gustan acercarse Y si quieren formar parte del sindicato Pues siempre se les abrió Se les abrió la posibilidad Además Pues este Pues todo lo estamos tratando de hacer legalmente Nunca fuimos un grupo de choque Y las cosas se van dando bien Porque siempre la razón es la que La que prevalece Oye, precisamente hablando de eso Y para los dos Pero primero tú, Ricardo Con relación a lo que dijo Y bueno, que está promoviendo Mario Palomino Magdaleno Que él es el secretario de organización En cuestión de educación De que ustedes se organicen De que puedan contar con una escuela De música O sea, donde bueno Se vayan Ustedes capacitando Pero pues también Nuevas generaciones, ¿no? De músicos O sea Pues mira Son puntos Que son muy importantes El 90% de la población En algún punto de su vida Siente atracción por la música Así es Somos muy pocos Los que lo desarrollamos Pero la verdad es que la música Te da muchísimas Muchísimas cosas Simplemente es Tomarle Como decimos Amor al arte Y parte importante De ese amor Es transmitir Los conocimientos que tienes A mí hubo una ocasión En que un maestro me dijo ¿Sabes qué? Cuando alguien se te acerque Enseñale Si es joven Enseñale Si es adulto Enseñale Porque la hora Que tú lo tienes contigo Es una hora Que lo vas a tener Alejado de los vicios Alejado de De muchas cosas malas Lo vas a acercar A algo productivo Y es parte De la educación musical Como una escuela Que pretenden Que se está abriendo Que ya se dio El presidente De la república Los terrenos Y pues que va a tener sede Además como sindicato Pues vamos a traer Esos cursos Para los mismos compañeros Cursos de solfeo Porque es importante Conocer Conocer Un poquito más De la música Para poderle ofrecer Más calidad A nuestro público A la gente Muy bien Juan Carlos A ver Platícanos De cómo están Las cuestiones sindicales Sobre todo Las cuestiones De las empresas Porque también Hay Bueno Hoteles Hay Centros nocturnos Hay Restaurantes ¿Tienen ustedes Un Número De Afiliados Que trabajan En esos tipos De negocios? Claro que sí Mira Precisamente Inclusive Yo he estado trabajando Por 16 años En una empresa Lógicamente Estamos totalmente Desprotegidos Tenemos un plan De trabajo Que vamos a llevar Paulatinamente A cabo Lógicamente Ese plan de trabajo Tenemos que llevarlo Pues a concientización De todos los compañeros Como bien lo escuchaste Yo creo En la asamblea A veces tener Un contrato colectivo En una empresa Muchas veces Le puede costar El trabajo Al mismo compañero Entonces Este tipo De cosas Tenemos que ver Realmente Si son sanas O pueden llegar A ser insanas Tenemos que Ser lo más prudentes Para no Dañar al compañero Ahora Juan Les dejó Dinero ¿Hay aportaciones De ustedes? ¿Qué pasa? O sea ¿Cómo están Las finanzas? Realmente Son tres años De no tener Un estado financiero Si hay o no Hay dinero Solamente Lo sabe Actualmente Yo creo Que el mismo Gremio Tendrá que Hacerle Rendir cuentas Bien Yo creo Que el nacional También tendrá Que hacer Lo propio Porque Pues son Tres años De Se supone Trabajo Que no Que no Desarrolló ¿Cuántos Agremiados Son? Y Bueno ¿Dónde Es su sede De trabajo? O sea De la mayoría Bueno Ahorita Actualmente Nada más El sustento Se tuvo Un solo Día Para Credencializar A los compañeros Y afortunadamente Solo fueron 153 Personas Pero Realmente Hay muchos Chicos Que quieren Pertenecer A este sindicato Es muy importante Como bien lo dijeron Hace un ratito Es muy importante La preparación La educación Ahorita Simplemente El eslogan Del nacional Ha cambiado Ya no dice Como antes Por la emancipación De México Ahora dice Unidos Venceremos Vamos a echarle Un montón Por la educación Lógicamente Está cambiando Si nosotros No estamos preparados No podemos hacer Mucho que digamos Tenemos que estar Preparados En todo momento Creo que es Muy importante Perfecto Algo más ¿Algo más Que quieren agregar? Algo que Pues invitar Nada más A todos Ahora sí Que todas Las personas A que nos acompañen El día 22 De noviembre Aquí en El Zócalo De Coautla Para participar Y convivir Y compartir Con ustedes Lo que nosotros Sabemos hacer ¿No? Música Muy bien Hacemos una pausa Regresamos En un momento Gracias Gracias